Tienes los ojos lindos Como me gustan a mi Tienes los ojos lindos Como me gustan a mi Hechiceros y chiquitos Brillantes como el Zafir Hechiceros y chiquitos Brillantes como el Zafir Pero ay si pudiera Arrancarte los de tu paz A mi lado los tuviera Que me miraran a mi nomas Pero ay si pudiera Arrancarte los de tu paz A mi lado los tuviera Que me miraran a mi nomas Tienes los ojos lindos Como me gustan a mi Tienes los ojos lindos Como me gustan a mi Hechiceros y chiquitos Brillantes como el Zafir Hechiceros y chiquitos Brillantes como el Zafir Pero ay si pudiera Arrancarte los de tu paz A mi lado los tuviera Que me miraran a mi nomas Pero ay si pudiera Arrancarte los de tu paz A mi lado los tuviera Que me miraran a mi nomas Saludos Para la papi A la papi Buenas, buenas Con el salvavidas A mi lado los tuviera Una batalla lesase A mi lado los tuviera Que me moleste A mi lado los tuviera Gracias.